¡Hola mis dolls! ¿Cómo están? Bueno, vamos a comenzar este maquillaje. Bueno, como ya les había comentado en el video anterior, quiero empezar a hacer los maquillajes así de esta manera, platicándoles al mismo tiempo. Creo que para mí se me hace mucho más fácil, ya que a veces es para mí un poco complicado grabar. Bueno, ya tengo hechos mis cejas. Utilicé el gel de YC Collection, que es el Dark Brown. Apliqué mi primer y mi base y un poco de corrector. Ahora me falta sellar y voy a estar utilizando el fijador de Bisú. Y vamos a aplicarlo aquí. Voy a hacer un maquillaje clásico con un delineado grueso. Pueden ver, apliqué el fijador aquí, hasta en el arco, perdón, hasta en el párpado móvil. Lo he aplicado y de verdad me encanta cómo deja el acabado. Queda súper liso, súper bonito. Y vamos a aplicarlo aquí también debajo, en toda la área de lo que es la parte del centro. La voy a estar aplicando con esponjita. Lo demás puedes aplicarlo incluso con brochita, pero ya depende de gustos. Realmente lo único que a veces me hace estornudar un poquito. Así que vamos a hacer esto para sellarlo y para que nos dure más tiempo. Vamos a estar utilizando ahora mi piloncillo, este de Bisú. Y vamos a hacer nuestro contorno. A veces queremos hacer un maquillaje que sea rápido, sencillo, pero sin perder el glamour. Así que a veces no sabemos qué maquillaje hacer. A mí me gusta siempre hacer como que el maquillaje más, supuestamente más sencillo. Vamos a contornear, que es muy importante hacer nuestro contorno. Como pueden ver, no tengo mucha base. Pero sí me gusta hacer el contorno con polvo. No me gusta hacerlo mucho con crema, porque la verdad es como que muy raro hacerlo así, porque me gustaría más hacerlo en ocasión especial. Pero así como para salir así no me gusta. Ahora vamos con el rubor. Voy a estar utilizando este toronja. Y ya saben que estoy usando las brochitas de DuColor. Tienen código de descuento con estas brochitas. Cualquier cosita que se pase, pues puedes aplicar incluso un poquito de tu brocha con lo que has aplicado tu base o tu polvo. Bueno, ya que tenemos esto, pues como pueden ver, el maquillaje no está como que súper pulido la parte del rostro, pero sí trato de hacer lo más sencillo posible. Así que ahora nos vamos con el delineado. Incluso puedes utilizar un poco de sombra, pero si no te gusta, pues puedes dejarlo así. Voy a estar usando este delineador líquido, que es de Sigma. Puedes utilizar sombra también, si es que gustas, pero vamos a hacer un delineado que sea más gordito. Como ya hemos sellado con nuestro polvo fijador, no voy a aplicar sombra porque ya quedó bien, bien sequito. Ahora vamos con el delineado. Ok, el delineado que vamos a realizar es así como este, que es grandecito. Ok, me gusta el delineado así porque hace que los ojos se vean bonitos. Y es dramático, sí, pero lo voy a recortar un poquitito poniéndole un doble delineado. Así que para eso voy a hacer el otro. Este es un delineado más dramático, como pueden ver. Lo único que no me gusta cuando pongo el polvo translucido es que a veces interrumpe que haga el delineado. No, porque como que, no sé, hace como que no me haga rápido. Y eso no me agrada a veces. No sé, ojalá que me hayan entendido porque no sé cómo explicarles bien, pero a veces me pasa con el polvo. El delineado, como pueden ver, va a ser más dramático. Y hacemos el rabito. Lo único que no me gusta, como les digo, la parte pequeña no la puedo hacer bien a veces por el polvo suelto que apliqué. Eso es lo único que no me agrada. Ok, ya que hemos hecho el delineado, súper dramático. Que supuestamente iba a ser algo sencillo, pero nada que ver. Bueno, ahora vamos a ponerle como que un colorcito con brillo. Voy a utilizar estos delineadores Lumos que son... Tiene dos, la verdad. Miren, a veces uno se olvida. Tiene este que siempre me olvido de utilizar. Y el otro que es como brillito, algo así. Pero es muy bonito. Ahora, si es que por A o B te has equivocado un poquito, con esto se puede corregir en agarrar un poco la parte que nos hemos equivocado. Por ejemplo, vamos a hacer un delineado encima. Ok, así. No sé si se puede apreciar, pero es un color verdecito. Si me ven a mí como que no estoy tan concentrada es porque estoy con el ojo por la oreja. Porque como estoy con el bebé, tengo que andar poniéndome un ojo por acá. Para andar haciendo mis cosas al mismo tiempo. Ok, hacemos esto. Y en estos días les voy a hacer el video de las fotos. Si no que la verdad, luego les voy a hacer un video sobre mi experiencia. Con otro bebé. Bueno, ya que tenemos el delineado arriba, vamos con un lápiz blanco. Voy a estar utilizando este lápiz de Kiss. Y vamos a aplicarlo aquí abajo. Esto nos va a ayudar a que el ojo luzca más grande. Una mirada un poquito más abierta, más amplia. Ok, esto vamos a hacer aquí también. Un poquito nada más. No hay necesidad que quede súper blanco tampoco. Ahora voy a utilizar un poco del iluminador. Voy a usar este de la Splash. Y lo vamos a aplicar aquí en el lagrimal. Esto nos va a ayudar a que la mirada se vea más bonita. Siempre me gusta ponerle como que un poquito de luz a la mirada. Se ve muy lindo. Ok. Ok, creo que se me marcan un poco las ojeras en esta vez. Ya que estoy pasando malas noches. Y el culpable es André. Bueno, vamos a pasar un poco de máscara. Paso un poco arriba. Y paso más abajo. Porque me gusta marcar más. Para esto sí me tomo mi tiempo porque tengo que pintar así como que una por una para hacerlas más llamativas. Vamos con las pestañas. Voy a estar utilizando la Scandal Lashes. Estas pestañas son muy lindas. Se llaman Daring Charla. Y vamos a poner estas pestañitas. Voy a estar utilizando... Que ya ahora vamos a pegar las pestañas. Andrés se volvió a dormir. Ese niño anda duerme y duerme. ¿Quién como él? Él duerme bastante y yo duermo poco. Bueno, ya tenemos las pestañas. Pueden ver, estas pestañas son muy bonitas. Si estoy hablando un poco bajo, ya saben. Porque Andrés se ha quedado dormido y me da miedo levantar ese niñito. Acá vamos con el iluminador. Voy a estar utilizando el de la Splash. Con la brochita de DuColor. Vamos a aplicarlo aquí. Aplicaré este polvo suelto que tiene color. Que es el de YC Collection. Este es el 117. Y lo voy a estar aplicando acá como para darle un poco de luz en esta zona. Este de acá me encanta, pero pigmenta un montón. Así que lo voy a dejar un ratito ahí. Y luego le voy a quitar el exceso. Ahora, mientras eso, voy a elegir el labial. Vamos a ver qué labial nos ponemos el día de hoy. El labial voy a estar utilizando este de Huda. Que es el de Mi Mate. Son unos labiales cremositos. Bueno, mis dolls. Eso sería todo. Espero que les haya gustado. Bueno, lo acompañé con unas argollas. Estas de acá las compré en el Forever 21. Y tengo una... Como una coleta. Miren, es como una coleta. Se pone acá nada más. Y ya está. Si quieres tener el cabello así, como que degradé. Y bueno, eso sería todo, chicas. Traté de hacer un maquillaje sencillo. O sea, en lo que son ojos. Siempre trato de al menos dejar el rostro un poquito más pulido. Pero mis ojeras pues no me han ayudado el día de hoy. Así que espero que les haya gustado, chicas. Cualquier otra petición, por favor, me la dejan aquí en comentarios. No se olviden. Y no te olvides también de activar esta campanita para que te avise cada vez que suba un tutorial. Y bueno, espero que les haya gustado. Que haya sido de su agrado. Así que si ustedes gustan cambiar de labial, lo puedes hacer. Lo puedes poner un labial negro, un labial rojo. Un labial que a ti más te guste. Así que bueno, eso sería todo. Y bueno, cualquier cosita, pues ya saben, chicas. No se olviden que tienen código de descuento en DuColor. En la Splash es este Cadol1. Y bueno, nos vemos. Bye, bye. Chau.